Muy buenas a todos, guapisimo En un nuevo gameplay directo de esta mierda que parece minecraft En fin, pues aquí estamos En una isla de los cojones Este juego es el más raro de su puta casa Se llama Trobe Pues si os apetece no descargarlo Decirle a vuestros amigos que es muy cosida Vamos a ver si voy a jalar y esperar Ya no lo veo, me he caído Ahí tengo un caballo morsa ¿Pero dónde vayas esta? A ver, vamos a hacer un setup de mi setup Mira, tengo un maldito unicornio Todo guapo y todo bonito, todo pe Y un caballo morsa Y ya está Y este hijo de puta pues está metiéndose saltos por ahí Es que el caballo morsa está a tope Está a tope, está a tope, está a tope, está a tope Vamos a verte ir al esperespacio Hasta luego, loco Nos perdimos Bueno, pues Sí, 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 sí O sea, te has ido un poco a la mierda Hostia, palmeros Vamos a subirnos los palmeros Y hay una casa ahí, todo random En plan, te la compras y te quedas sin media casa Porque la montaña está medio bugueada en la casa ¿Sabes cómo te digo? Pero guala Es que este tío es tonto del culo No me va a ir a venir a ti Para, para Es que estamos aquí hace nada, tío Vale, ya te he visto A ver Tú dime si ves mi rayo Te comento aquí que voy a ir más rápido que mi puta madre Joder, hermano No seré yo el más rápido de mi barrio Tres años ahora aquí ¡Hala, hala! Hay una de estas de Mario O sea, una caja misteriosa La misteri-herramienta La, 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 la mouse ¿Cómo era? Lo de Mickey Mouse Lo de Mickey Mouse, tío La, 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 la mouse key ¿Cómo era, tío? La Mickey-herramienta misteriosa Que me da igual Que me da igual Vale, vale Me vas a ir por aquí un poco ¡Hala, hala! Que, que, que esto Que esta, que esta mierda Es un, un, un de estos Es una Ay, Dios Es una dungeon Pero qué hace, loco Que esta mierda Tiene una dungeon Ahí, todo guapa Madre mía Me la suca Que yo te estoy diciendo La, la, la Que te hagas Eso tepea míos, tío A ver, es una dungeon No es una dungeon Aquí como dragones Estos randoms Y, bueno Me voy a ir de aquí Porque como que no No van a nada Bueno, señor No seré yo el más inteligente De mi barrio, ¿no? No, ¿verdad que no? No, me confirman Por megafonía Que no soy el más inteligente De mi barrio ¿Dónde cojo de estas? Tío, me voy a ir de nea A tomar por culo Ah, pues mira Aquí estamos Hola, ¿qué tal? Tiene el chico de las cosillas Ah, ah Pero si estamos Al puto lado ¿Para qué te vas a ir de nea? Subnormal Al puto lado O sea, le estoy diciendo Estamos al puto lado Y soy yo y nea, tío A ver Estar Lo estaba Ala, que hay portales Aquí, todos guapos Me voy a meter en el morado puta Me voy a meter en el morado puta ¿Te metes en el morado puta conmigo? ¿Dónde estás, loco? Este es tonto Que vengas Al morado puta, asco Es que es inútil Hasta para esto, tío Es que Es que Madre mía Si es que vas con todo el buco Vamos al morado puta Morado puta Yo qué sé Ah, pues se ha perdido la conexión del servidor Qué bonito ¿Me he dado cuenta ahora? Sí, sí, sí Me está locando ahora Me voy a joiner aquí ¿Por qué? Porque puedo y porque bebo Joder, este juego no puede ser más basura, tío Un free to play, pay to win Ay, ¿qué hacemos jugando free to plays? Es verdad, es verdad Cállate Mis seguidores no lo sabían Joder Sí, sí, ahora lo saben Por tu puta culpa Voy a cortar esta parte del vídeo Bueno Loco, pero ¿No me había joinado a ti? Me cago en tu puta vida Pero que estaba joinado a ti Que me he joinado a la misma aventura que tú Bueno, pues nada Aquí estamos Ah, es que tú estabas arriba Sonormado Ah, me caigo Pues me cago la vaca morsa ¿A cuál daño, tío? Hostia, la vaca morsa Mira, mira Mi unicornio ahí Todo, todo Yo qué sé Con este No he convividado Se supone que es un ¡Wow, wow, wow! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Mira, 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 mira ¿Sabes qué te digo? Que voy a ir con el arco autocargado ¿Sabes? En plan top power Pero espérame Hijo de puta Que tengo el arma aquí Definitiva Pues nada Que este tirato Se va a ir a su casa, ¿no? Joder Me hubiera quitado 1300 de vida Cualquier mierda ¿Dónde hay murciégalos? ¿Dónde hay murciégalos? Oh, pero hay un Un arco Una careta Lo que sea esto Bueno, muy bien Tengo el inventario lleno Espera un segundo Para tirar los troncos estos ¿Quién tiene que salir de aquí? ¿Dónde está el loco? Ah, ya te he visto Ya te he visto Ya te he visto Te ator parkour Que te tienes que montar En este juego Para subir, ¿no? A ver, tampoco tanto Pero yo qué sé Si vas to high Pues a lo mejor Venga, ya estás Pero y estas cosas De los lava hounds Cachorros de lava Desde el Clash Royale De la boca Pues no Pues no De la boca Pues no Tampoco Pues no No estoy dando ni uno, tío Qué penoso soy Miras, es que te digo Es que es una planta Es como la señora planta Que te planta ¿Qué digo? No lo sé No lo puedo Me lo cargamos todo Me lo cargamos todo No te vas por culo Me dan mascaritas Que no puedo coger Me dan mascaritas Que no puedo coger Porque en el punto Tintario Vamos a tirar El hat este Y me lo pongo Muy bien Que no Que me quedo Me cago en todo Que quiero tirar cosas Tío Va a trasear cosas Ala, ala Que tengo doscientos y pico De una cosa Vamos a trasear mi Ola Si es que todo esto Me lo dan los enemigos O sea, ¿para qué crees esto? Pues tengo una Epic Face Y un Epic Hat Epic Hat Epic Face No, tengo que dejarme La Epic Face Que tenía antes ¿Ves? Este es la Epic Face Del quíntuple salto Su puta madre Voy a subir esta cosa Vale, esto es la X Muy bien Cada vez que te pasas Una misión O una dungeon Aparece una X gigante Porque es Yo se lo explico A la gente Que está viendo el juego En plan Este va a ser El portal más útil Del universo Mira Hemos salido Justamente debajo De donde está Vale Este juego Tiene más bugs Que su puta madre Tío Parece Ubisoft No se cansaron No se cansaron con el Assassin's Creed ¿No? Sí ¿Dónde está eso? Loco Lo va cayendo Este tío se nos quiere llenar Se cree que puede matar A mi unicornio Pero no No pasa de matar A mi unicornio Porque Mira Es que voy demasiado Pues me voy con el Bacaballo Tío Alala Ese tío puede romper Piedras Del pelo ¿Por qué yo no? Bacaballo En total En total Amo Chamo No Tío Mira Me comentan a mi también Que Lo mismo que a ti Me han comentado A ver Madre mía Y yo ni siquiera consigo entrar Que bonito Y esto no le rompe Muy bien No se ¿Dónde tengo el kit? Vale Aquí está 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 el barco Oye Pero hijo de puta Vale 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 Ah ¿Qué es? Pues sabes Que te digo Me va a buscar mi camino Para entrar Me va a meter Por el portal este Que está aquí Todo iluminado A ver Ese es mi camino Para entrar Busca tú Estaba Justo al lado De su puta madre Tío No me ha Todo La bizarra Con este De un Tres H Puta Puta Madre Mira 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 como estoy pillando Mira como estoy pillando Todo lo mío Madre mía Están dando Porque estoy dentro De una Anja Joder Me están dando lo mío Y lo de mi prima Loco O sea Venga muy bien O sea Estoy escapando De los enemigos Y me caen unos pinchos Súper realistas Madre mía Madre mía No seré yo No seré yo El que escapa ¿No? Pues no escapó Pues no escapó Pues no escapó Me he ido de Guatemala Guatepeo Joder hermano Más arriba Y ya está Cuando encontré Al boss fight Pues no Es que aquí hay La hostia de cosas En plan Ves esa Ese Ustia Bueno Pues mi unicornio Se acaba de caer Y sube Y se cae No, no Me llama Me dicen por el picanillo Que el boss Entra un poco más Para arriba No, no hay más Para arriba Eh, pues las cosas Estos de salto Ah, para allá arriba Pues no No tengo ni puta idea Ah Aquí había un portal Torrandom Antes ¿Para qué? ¿Dónde? Ah, que te he visto 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 Que puta Hombre Que si te paga Te mueve Te hace bichaco este Que es un puta armario Armario Venga aquí Cabrón Yo les estoy dando Todo No les estoy dando Nada No les estoy dando Nada No les estoy dando Agresivos tampoco Que si solito El chaval O sea Estoy en la puta Mierda Madre mía Me quito Cinco mil de vida Pero es que me quita Él de a mí Como Como Chaval Te hace rayar Como ha metido Estoy Estoy a punto De petar Madre mía Madre mía Tengo 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 Me ha matado Me ha matado Me ha matado Ya está No te rayes Pues he salido En Narnia Un poco ¿No? Vale ¿Dónde estás? Ay Dios Oye Pues hay otro faro Aquí ¿Te acuerdas la última vez Es que exploramos un paro Tú y yo juntos Como amigos Vale Esa mierda ya está explorada Muy bien Muy bonito Ah sí Tendría que hacerme TP Estaba probando una cosa aquí Toda rara Toda rara En plan Si cambio del caballo A esta mierda Podría saltar Oye Un poco pequeño Te veo ¿No? Me comentan Ay mira Es más bajito Que yo ¿Eras así de bajito? Bueno Pues vamos a entrar aquí Apetando bombazo A ver A ver A ver Ah claro Tiene Tiene todo El sentido Desde el work Bueno Pues yo me estoy aquí Pasando toda esta mierda Dichos realistas ¿No? Pues es que A lo mejor Estás muy cerca Al cuadrado Esa mierda Me pasaba bien O sea Estás muy cerca Y no puedes pulsar Al cuadrado Y vos Estás Estás a dos tocos Sí, sí Mira Oh, oh, oh Pero si le había dejado Nada Maldito Madre mía Estoy comando Y me estoy haciendo No, no, no Si es que estoy Estoy haciendo Todo Todo O sea Yo mato Casi Todavía Chaval Se ha sacado Un chido brazo De la La Tengo A poquita Me necesitaba No es que no tengo 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 la mierda ojo, ojo, ojo madre mía, que lo pite digo yo, ha hecho ahí algo raro ¿qué vas a tosar por mi tío? ven aquí mierda de suerte ah, pues sí oh, 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 ¿qué dice? pero ¿desde dónde pollas, malado? unicornio unicornio pues porque es como que de noche me da frío, tío de la polla ir hasta el maldito día a comprar el plus, tío ¿sabes lo lejos que me quedo un día a mí ahora? a un día la tontería ¿qué acabo de decir? bueno, pues aquí dejamos este video todo raro porque a este no lo dejaron entrar en el server y yo no tengo plus así que no voy a jugar el Rainbow Six así que hasta luego no 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 no